Girls, estoy viendo un nuevo video de Brawl Stars Y en este video vamos a estar comprando la skin de Crow Fenix El escándalo que va a ser La verdad es que me costó un poco cara, creo que me salió como en 9 dólares ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Así que espero que vean este video, que vean los malditos anuncios Que se suscriban y que le den like No Ya estoy aquí en la sección de Crow en las skins Y obvio, voy a comprarme mi Fenix Ya tengo las gemas ahí y todos los trucos Quiero decirles que esta es mi skin favorita del juego De los juegos, de los juegos, es mi skin favorita, favorita, favorita O sea, me encantan las plumas en las cejas ¡Qué lindo! Y me dieron todo un sec de emotes y todos los trucos, ¿eh? Aquí me los voy a equipar Y vamos a cambiarnos el perfil, vamos a poner de perfil a Crow, obvio Crow Fenix Y de foto de perfil el Crow Fenix Porque Fenix es la nueva era, bebés Aquí está mi skin de Fenix y todos los trucos acá que nos podemos encimar Pues el Fenix y del otro lado Pues el Fenix, obviamente Vamos a hacer unas partidas de destrucción a ver si devoramos O pasamos hambre Al igual que yo, Caramela se compró su skin legendaria de Spike Así que estamos estrenando ropa, adiós Uy, nos tocó una Coco Si, Mayla, pues si me ves toda esquizofrénica es porque estoy grabando Y tú, de que pues así está siempre, madre Ya me lo brinqué, si me hace mole Ya hay la que pretenda Ay, Caramela, Caramela La que gana, gana Y la que pierde Pierde Gracias Your best drag Dios, me encantó este skin de Fenix Está tan bonita Me encanta el fueguito Ok, estoy muy relajito que lo estoy haciendo bien No, me voy a matar a esa nada más a breve Me vale madre Ya tengo hipercarga Ok, ahorita que me tengo hipercarga Tengo que regenerarme, reina Recuerden la regeneración porque That's important to me No, no, no RENO, 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 RENO Ahorita voy a hacer la VERDIDA ¿Dónde están esos para hacer la VERDIDA? Es... Es... La VERDIDA COMP UMMM Ganamos, Jota, devoramos Jota, cargue doble ulti Ahí, en este segundo segundo Ah, estelar ¿Qué? ¿Temblaste, puta? ¿Temblaste? Reinas, pasamos hambre con la VERDIDA No, eso no es la VERDIDA Unos momentos después Uy, no Ya tengo volte, ya tengo volte Ya tengo hipercarga Vamos a hacer la VERDIDA La VERDIDA ¿Dónde está? Dime dónde está, pata Dime dónde está Allá dónde La VERDIDA La VERDIDA Reinas, espero que la VERDIDA Al fin suene porque no estamos sonando Este fénix Bueno, lo intentamos Yo te voy a prender la mía La VERDIDA La VERDIDA ESTO PATRONO Ah, que reinas, ah, te voy a ir a hacer la vuelta La VERDIDA Y yo sé Devoramos Veamos si la verdadera truena o no Truena esa verdadera La VERDIDA Renas, pero siento que la verdadera No va a sonar No, dejen que su peruano ponga sus mierdas No, ya puse esa mierda ahí No, ya no hay que dejar que consiga un caminito Porque va a conseguir un caminito Va a intentar ese muele Ya puse otro caminito Y ya tenemos que ir a hacerle la VERDIDA No, ya no hay que ir a hacerle la verdadera La VERDIDA ¡Ya puse otra vez! No hay que ir a hacerle la verdadera Por favor, vamos a ganar, podemos ganar Lo ganamos, vamos a ganar, se puede ganar Se puede ganar Oh Dios ¡Suscríbete! ¡La VERDIDA! ¡La VERDIDA! ¡Pudió ser la VERDIDA! La verdad Es La que puede, puede Y la que no Cricricra Nos esperamos que la verdad Truene Con quien nos tocó Nos tocó contra Miley Bebé 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 ¿Será que truene más? La mismísima madre Soberana del drag Soberana de Brookhaven Yo tengo que Debería, tengo que hacer La verdad Va a tirar el oso Va a tirar el oso No la dejen pasar Las voy a ir a hacer La verdadera La verdad Espera, yo estoy dando el todo Pero mi equipo No está sonando ¿Qué es que ustedes son dos? ¿Renas fiesas? No reinas Mientras yo estaba Haciendo la verdad Mi equipo No estaba haciendo la verdad Igualada corriente De lo peor Maldita Asquerosa Nada que verienta Piojosa Mugrosa Piojosa Cayuda Juanetuda Piojosa Llewa Piojosa